Para gusto, caña Caña con ruta, valetona creste de luna Tutilla, pichana y barro, madrugadas de laguna Con tu palo de ron de soles, taipa y siembra de septiembre Arrugada sobre el monte, caray y octubre llueve Taipero, por yacú, domingo en algo, la noche va llegando De otros pagos, se simbe la rosal dorada y palma Galleta, chicharrón, manta y cigarro Taipero, por yacú, domingo en algo, la noche va llegando De otros pagos, se simbe la rosal dorada y palma Galleta, chicharrón, manta y cigarro Con tu palo de ron de soles, taipa y siembra de septiembre Arrugada sobre el monte, caray y octubre llueve Taipero, por yacú, domingo en algo, la noche va llegando De otros pagos, se simbe la rosal dorada y palma Galleta, chicharrón, manta y cigarro Taipero, por yacú, domingo en algo, la noche va llegando De otros pagos, se simbe la rosal dorada y palma Galleta, chicharrón, manta y cigarro 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 Galleta, chicharrón, manta y cigarro